Ya llego, ya llego, la que te hace llorar, te vas a enredar, no lo pueden negar. La amas tanto que tú no lo sabes, que ella a ti te va a vacilar, no, yo sí lo sé, sí lo sé, te va a vacilar, y llorarás. Pues a mí así me fue, ya llego, ya llego, con su modo de andar, te vas a enredar, no lo pueden negar. La amas tanto que tú no lo sabes, que ella a ti te va a vacilar, no, yo sí lo sé, sí lo sé, te va a vacilar, y llorarás. Pues a mí así me fue. Yo sé cómo tú estás, lo que sientes tan bien, cómo tú estás, yo me sentí. Pues conmigo ella quiso jugar, y también me quiso vacilar, lo hizo, y después se fue, se fue. Ya llego, ya llego, ya llego, la que te hace llorar, te vas a enredar, no lo pueden negar. La amas tanto que tú no lo sabes, que ella a ti te va a vacilar, no, yo sí lo sé, sí lo sé, te va a vacilar, y llorarás. Pues a mí así me fue.